Matambo Matambo Tu lejana silueta azul Va bordeando las aguas Saltando en el plato del río Magdalena Matambo Por la tarde que dora el sol Simbolizan tu nombre Y tu regia figura La América Hispana Matambo Yo te llevo en mi corazón Te regalo mil cantos Mil versos, mil sueños En esta canción Matambo 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 Te llevo en mi corazón Matambo 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 Te regalo mi canción Matambo 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 Tu lejana silueta azul Va bordeando las aguas Saltando en el plato del río Magdalena Matambo Por la tarde que dora el sol Simbolizan tu nombre Y tu regia figura La América Hispana Matambo Yo te llevo en mi corazón Yo te llevo en mi corazón Te regalo mil versos Mil sueños Mil cantos En esta canción Matambo 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 Te regalo mi canción Matambo 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 Gracias por ver el video.